Y a través del comando regional número 5 que siempre acompaña estos dispositivos, de igual forma los diferentes organismos que hacemos vida en materia de fiscalización, de inspección y de corrección de las diferentes desviaciones que se presenten. Hoy vamos a estar visitando todo lo que son el sector de las adjuntas, el sector de Caricuado, todo lo que es la redoma de Ruiz Pineda, a fin de constatar nosotros mismos en los establecimientos comerciales el cumplimiento de las diferentes normativas legales vigentes, de igual forma si se percata de alguna irregularidad o de alguna situación que esté en contravención de las normas, pues realizar las respectivas sanciones y los correctivos necesarios a fin de ir mitigando y corrigiendo cualquier tipo de situación que se presente en la que es la cadena de producción, comercialización y distribución de alimentos y de productos de primera necesidad. No solamente el tema de los alimentos, hoy nos acompaña la superintendente de costos y precios justos, Carlin Granadillo, con todo un grupo humano de inspectores de la Zundecos que van a revisar los 19 rubros que se encuentran regulados por la Zundecos y por supuesto pues para verificar el cumplimiento de los precios establecidos en Gaceta de estos rubros y de otros rubros. De igual forma la gente del Ministerio de Alimentación a través del SADA verificará los niveles de inventarios en los establecimientos y verificará el cumplimiento y las normativas necesarias en el sistema de información que lleva el Ministerio de Alimentación y por su parte el INDEPAV y Contraloría Sanitaria seguiremos revisando y profundizando todo lo que tiene que ver con la materia de salubridad de los establecimientos y el cumplimiento de los demás precios regulados y establecidos y de los niveles de comercialización que han tenido estos establecimientos. El objetivo fundamental de este trabajo pues es seguir profundizando en todo el territorio nacional. Es importante informarle al pueblo venezolano que al día de ayer 30 de enero del 2013 cerramos ya un total de 19.956 toneladas de alimentos que en el marco de este Plan Nacional de Inspección y Fiscalización Conjunto que se realiza desde el 4 de enero hasta el día 30 tenemos esta cantidad de los cuales 6.838 toneladas han sido retenidas por la Guardia Nacional Bolivariana a lo largo y ancho del territorio nacional en todos los destacamentos y en todos los puestos de control. Estas 6.000 toneladas en su mayoría los ilícitos fundamentales que se presentan son porque se están trasladando sin las guías de movilización autorizadas o sin los permisos respectivos de las diferentes entidades. Por eso se paraliza, pasa lo que es el INDEPAV y el procedimiento, inicia el procedimiento administrativo, se dan los tres días que se le ofertan a los dueños de estas mercancías para que hagan su respectivo recurso de oposición y si se detecta una irregularidad inmediatamente la mercancía se pone a la disposición del pueblo venezolano a través de la venta supervisada o del redireccionamiento. De igual forma, las 13.118 toneladas que hasta la presente fecha han estado bajo procedimientos del INDEPAV ya han sido colocadas a la orden del pueblo venezolano, ya estas toneladas han sido redistribuidas, han sido colocadas a través de ventas supervisadas porque este es el procedimiento. No es que tenemos estos productos guardando, esperando para ser distribuidos, no. Una vez detectada la irregularidad, una vez detectado el ilícito, se procede inmediatamente a la colocación del producto al servicio del pueblo venezolano y nosotros, por supuesto, continuamos con el procedimiento administrativo de sanción para poder corregir y exhortar a todos los prestadores de servicios a no cometer ningún tipo de nudo crítico en la cadena, ningún tipo de desviación en la cadena de producción, comercialización y distribución de alimentos. Nosotros hemos visitado hasta la presente fecha, en el marco del Plan Nacional de Inspección y Fiscalización Conjunto, 3.293 establecimientos comerciales en todo el territorio nacional de diferentes cadenas, desde la cadena mayorista hasta la minorista. De igual forma, se han realizado 1.066 fiscalizaciones que tienen que ver justamente con el inicio de procedimientos administrativos y colocación de sanciones a los establecimientos. Se han realizado 175 cierres. Este número de 175 cierres en relación a la cantidad de establecimientos visitados representa un 5,3%. Los cierres se están dando en su mayoría por orden de la Contraloría Sanitaria por las condiciones de insalubridad que se están presentando en estos establecimientos comerciales. Exhortamos a todos los prestadores de servicios que realizan ventas de productos que van a la mesa del venezolano a tener condiciones óptimas de salubridad en sus establecimientos comerciales, controlar y preservar que no tengamos alimentos vencidos con alimentos vigentes, preservar que nuestros alimentos de consumo no estén almacenados con productos químicos y con productos de limpieza, y pues ordenar correctamente todo lo que es los anaqueles y los depósitos dentro de los establecimientos comerciales. Bien, muchísimas gracias. Escuchábamos entonces a la presidenta del INDEPAVIS en compañía también del comandante regional del CORE 5, así como la superintendente de Costos y Precios Justos. Resaltar entonces que en el marco de este Plan Nacional de Inspección y Fiscalización.